Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo noticiero ciclista con el que completamos la actualidad desde finales de diciembre hasta hoy. Vamos a hablar de las novedades del mercado ciclista, del 2023 del nuevo Elgan Bernal, de carreras y calendario con la reforma de calendario World Tour de 2026 y de todos los nuevos maillots que los equipos han estrenado, que no son pocos. Recordad que tenéis en la descripción el link al noticiero que subí hace dos días con el resto de la actualidad. Espero que os guste este vídeo y si es así, like y suscripción siempre son bienvenidos. Vamos con la información. Empezamos este noticiero con la sección del mercado ciclista y con Miguel Ángel López, que de acuerdo al mundo ciclístico volvería a Colombia y estaría muy cerca de firmar un contrato con uno de los mejores equipos nacionales, de categoría continental, que le permitiría disputar pruebas del calendario nacional e internacional. Su presencia en los nacionales colombianos del 2 al 5 de febrero con su nuevo equipo ya estaría confirmada. Recordemos que Superman López puede seguir compitiendo sin ningún problema tras su despido del Astana. Ahora bien, ¿cuál será ese equipo? ¿El Colombia Pacto por el Deporte? ¿El nuevo GW Shimano Sidermeck de Gianni Savio? ¿O el Team Medellín EPM de Duarte y Sevilla que le ofreció en Huaca Quintana? Según nuestro ciclismo y Nieves Moyá, ese último será el nuevo equipo de López y debutará ya en la Vuelta a San Juan del 22 al 29 de enero. Seguimos con que si bien se esperaba el anuncio del fichaje de Marc Cavendish y Kess Ball por el Astana antes del periodo navideño, Benji Naesen y otras fuentes aseguran que tendremos que esperar ya a 2023. Ambos no aparecen en la foto de la plantilla 2023 del equipo kazajo, pero esto se debe a que la misma fue tomada el 14 de diciembre, justo el día en el que Vinokurov desveló su interés por firmar a Cavendish. Finalmente, Domenico Pozzovivo no continuará en el Intermarché, pues el equipo se ha quedado sin presupuesto tras el fichaje por el mínimo de Nicolo Bonifacio. Esa cifra también se la ofrecieron al Escalador para que continuase, pero las partes no pudieron llegar a un acuerdo y ahora Pozzovivo tendrá que buscar un nuevo hogar ya a finales de diciembre. También tenemos que el joven talento Jan Christen corrará parte del 2023 en el Hagens Bergman Axion, la fábrica de talentos de Axel Merckx, antes de dar el salto al World Tour tras el Tour del Porvenir con el UAE, equipo con el que ha firmado hasta el final de 2027. Por su parte, Timo Killig ha renovado para los tres próximos años con el alpecín de Koenig. Esta próxima temporada continuará en el equipo de desarrollo y dará el salto al World Tour en 2024. El plan inicial era que lo diese ya en 2023, pero los problemas de Jonas Rikaert obligaron a firmar a Sinkeldam y Killig se quedó sin sitio. Eso sí, competirá en varias carreras con el primer equipo. Y finalizamos el World Tour con Anthony Julien, que en 2023 no continuará en el AG2R ni en el ciclismo profesional y ha dejado su huey con el equipo a Franck Bonamour, uno de los del B&B. El francés, más combativo del Tour 2021, ha firmado con el AG2R para las dos próximas temporadas. Dos de sus antiguos compañeros en el fallido proyecto, Pierre Barbier y Rafael Parisella, anunciaron en Instagram hace unos días, al igual que Bonamour, que darían a conocer su nuevo equipo para este año. Barbier quizás se marcha al Bingle y de Parisella no he visto rumores de su posible destino. Más allá de las novedades de los ciclistas del B&B, en Proconti está solo de destacar un nuevo fichaje del Israel Premier Tech, que sigue aprovechándose de la caída del proyecto parisino. Se trata del escalador australiano Nick Schultz, que compitió estos años en el Bike Exchange y se convierte en el 29º corredor de la escuadra israelí. Y pasamos a los equipos continentales con el China Glory, equipo en el que continuará su carrera uno de los que estuvo en el propio Israel en 2022, el escalador James Piccoli. También ha encontrado hueco a Lex Molennar, que tras quedarse en sitio en el Burgos BH después de imponerse en una etapa del Tour de Lancaui, se ha unido a las filas del Electroquipero Europa, el nuevo Conti español. Al que también llega Xavi Canellas, procedente del Java Kipi Atlántico, equipo con el que quedó tercero en la clásica de Ordicia. Y otro del Burgos, Gabriel Muller, se ha unido a las filas del Global Six Cycling. Otros dos anuncios son la renovación de Óscar Sevilla con el Team Medellín EPM una temporada más y ya a sus 46 añazos, y el retorno del joven estonio Marcus Pajur al Tartu 2024 Cycling Team, el modesto equipo en el que estuvo antes de estar en el Arkea los dos últimos años. Y terminamos en Colombia con Rodrigo Contreras, que deja las filas del EPM Scott y se une al Colombia Pacto por el Deporte, el antiguo Colombia Tierra de Atletas GW Shimano. El equipo debería anunciar su plantilla en los próximos días, en la que deberían estar los Exarkea, Viner Aracona y Dyer Quintana. Vamos ahora con ciclistas particulares y con Egan Bernal, que tendrá el Tour de Francia como gran objetivo en 2023, al que llega plenamente renovado y con un nuevo aspecto tras someterse a una septiogranoplastia, un procedimiento para corregir un problema que le dificultaba la respiración al padecer una patología nasal obstructiva y un tabique desviado. ¿Cuál será el recorrido de Bernal hasta la Ronda Gala? De acuerdo a Marca, el colombiano iniciará su temporada en la Vuelta a San Juan y podrían seguirle los Campeonatos Nacionales de Colombia a inicios de febrero. Ya en marzo podría acudir a la París-Niza y la Vuelta a Cataluña, seguida potencialmente de la Itzulia o Romandía en abril. Tras esto, llegaría un periodo de descanso, una concentración con el equipo en España o Francia de cara al Tour y la última carrera de preparación, el Criterion Dauphiné o el Tour de Suiza. Bernal incluso podría disputar la Vuelta a España tras el Tour o tomarse un descanso y afrontar las clases cristalianas de final de temporada, y su presencia en el Mundial de Glasgow parece descartada. Estamos hablando de un calendario bien cargado antes de julio, con hasta 38-39 días de competición si no he contado mal, y diste un poco de lo que comentó Matteo Tossato, director deportivo del Ineos, hace un par de meses. El italiano aseguró que disputaría carreras más cortas y de menor nivel, como el Algarve, para ir cogiendo ritmo y forma más progresivamente. Sea como sea, Bernal afronta el 2023 con muchísimas ganas, realizando numerosas y largas sesiones de entrenamiento, como antaño, y luchando contra los elementos, incluso el propio 31 de diciembre. Quiere recuperar el nivel previo al accidente, y los números que registra indican que va en buen camino. Una sorprendente noticia la tenemos con Alberto Contador, que a finales de diciembre apareció en su Instagram completamente vendado en torso y piernas como si de una momia se tratase. ¿La razón? Una operación por la que se le retiraron más de 100 lipomas, que son tumores grasos localizados bajo la piel, en el tejido subcutáneo y suelen ser inofensivos. Una semana después tenía estas cicatrices que mostró también en su Instagram, uno de los efectos secundarios del procedimiento, que le mantendrá alejado de la bicicleta durante un tiempo. Seguimos con Tom Dumoulin, al que además del interés de Eike Wiesbeck por llevárselo al Intermarché como experto para la Contareloj, le han surgido las opciones de trabajar como analista en retransmisiones ciclistas en Eurosport Onos, con quienes ya colaboró durante la crono del Mundial de Flandes 2021. Uno que ya se ha unido a Eurosport en calidad de comentarista y experto es el también recientemente retirado Asbjorn Krah Andersen, el hermano de Soren. Y terminamos este apartado con el fallecimiento de Noel de Jongre, a los 67 años, un antiguo ciclista que consiguió 6 victorias en la Vuelta a España antes de ejercer como director del 7-11 Motorola y del programa de desarrollo Sub-23 de USA Cycling y dar el salto al BMC como manager de sus operaciones europeas. Gracias a su labor en el ciclismo estadounidense, nombres como Armstrong, Le Monde, Zabrisky, Farrar o Van Garderen pudieron convertirse en grandes profesionales. Vamos ahora con el apartado de equipos y los nuevos mayots para la temporada 2023. Tenemos muchos de los que hablar, pues varios equipos aprovecharon el 1 de enero para desvelar sus equipaciones. El primero es el de Movistar, que evidentemente sigue con el azul como color dominante, aunque es un azul algo más claro que el del año pasado. Destacan los degradados hacia el azul claro en mangas y cuello que Gobic ha querido explicar con el desgarro del azul principal a medida que el ciclista va cogiendo velocidad. Los pantalones son más oscuros que los del año pasado y la M de Movistar vuelve a ser blanca. También tenemos el del Intermarché Circus Wanty, que mantiene el blanco amarillo fluorescente y azul pero con un diseño muy diferente. Sobre una base y mangas blancas han optado por presentar los otros dos colores como aceite en agua o pintura desparramada. Y como siempre, un maillot cargado de patrocinadores por todos lados, con Circus tomando el puesto de Gobert en el pecho. Otro que se ha presentado es el del Bora Hansgrove, que mantiene los colores y la identidad pero cambiando la composición. Tiene muchas figuras geométricas recolocadas y de variados colores, aumentando la presencia del rojo y el negro respecto al año pasado. Además, la mitad superior del maillot y las mangas están repletas de patrocinadores. Andrea Amador se encargó de mostrar uno que no debería haberse dado a conocer tan pronto, pues el costarricense eliminó al día siguiente todo lo que subió sobre la nueva camiseta del EF Education Easy Post. Se mantiene la puesta por el rosa en un maillot con un diseño efectivo con cuatro tonalidades de rosa en sendos bloques, destacando el pálido de la manga izquierda. El siguiente es el del Yaiko Lula, el antiguo Bike Exchange del que tenéis la previa 2023 en el canal, y que ha cambiado patrocinadores pero mantiene el azul y blanco como únicos colores sobre los que destacan claramente los patrocinadores. El azul ha perdido el degradado del año pasado y el blanco pasa a ocupar más espacio, todo el pecho y hombros y casi la totalidad de las mangas. De equipos franceses tenemos los del Cofitis, AG2R y Arkea. El primero presenta una indumentaria semejante a la del año pasado, limitando el blanco a cuello y mangas y con la preponderancia de un rojo con algunos detalles y movimientos que, dicen, representan la era digital y nuestras conexiones en el metaverso. Ajá, claro. Más sencilla de analizar es el del AG2R, pues repite la misma equipación que en 2022, con el nombre del equipo bien grande delante y combinando el blanco del maillot y el marrón del culot y algunas palabras. Y finalizamos los equipos World Tour con el recién ascendido Arkea, cuya apuesta por el rojo es total, desapareciendo los detalles blancos en las mangas y el negro quedando limitado al cuello, el final de las mangas y el culote. Destaca la presencia de los Triscals en las mangas, un símbolo celta perteneciente a la tradición bretona que muestra el fuerte vínculo del equipo con su territorio de origen, la Bretaña Francesa. En cuanto a Pro Teams, tenemos otros muchos maillots, aunque muchos menos cambios. El equipo Ken Pharma presentó una indumentaria idéntica a la del año pasado, ese diseño novedoso que gustó a muchos. El único cambio es el del BCD Sports por Lizarte en los patrocinadores del pecho. Otro equipo español, el Cajaroral Seguro SRGA, se mantiene fiel al verde y blanco del maillot y el negro del culote. Según dicen en la web, el diseño moderno del verde se ha dividido en cuadrados al inspirarse en la digitalización, evocando al pixel. También tenemos la indumentaria del Total Energies, que se ha desvelado oficialmente tras el sneak peek de Peter Sagan que comentamos en el séptimo noticiero ciclista de diciembre. Realmente no hay cambio alguno, manteniéndose los colores del logotipo del patrocinador, la petrolera y energética Total Energies. Otro equipo que no varía es el Juno X, que presenta la misma combinación lineal de amarillo y rojo de siempre para reducir su consumo y gasto en ropa, con muy pocos patrocinadores visibles más allá del principal, la gasolinera sostenible y uno X. Por su parte, el Eolo Cometa sigue en su apuesta por el azul claro como color dominante, con algunos toques un poco más oscuros, cambiando la orientación de las líneas y lo más importante de todo, la ausencia de Burger King como patrocinador. Seguimos con el Tudor, cuyo maillot pudimos conocer gracias a los nuevos fichajes, Simón Peló. Y lo que desveló fue exactamente lo mismo que en 2022, el gran logotipo de Tudor sobre negro, salvo por el cambio de patrocinadores y socios. El del Human Power Health tampoco se cambió mucho, manteniendo el naranja y morado oscuro, aunque en una diferente composición y perdiendo el poco rosa que había en 2022. Destaca lo grande que es el logotipo del equipo al desplazarle el nombre al pecho. Y finalizamos con el Team Flanders Valois, el nuevo nombre para 2023 del Sport Flander en Valois, aunque este cambio no implica grandes novedades en la equipación, que mantendrá su base blanca con las bandas amarillas y azules en pecho, mangas y costados. Vamos ahora con otras novedades de equipos y volvemos con el Movistar, que en 2023 o 2024 podría sumar un patrocinador saudí en virtud del acuerdo firmado hace unos meses por Abarca Sports, gestora del equipo, con la Federación de Ciclismo de Arabia Saudí. Si bien ésta actualmente tan solo busca la promoción del ciclismo en el país asiático, tras el Jaico Alulá, el antiguo Bike Exchange, el Movistar podría seguir la ruta del patrocinio saudí. Unzue anda buscando nuevo apoyo financiero para llevar al equipo al siguiente nivel con un presupuesto superior a los 30 millones, y su hijo, Sebastián Unzue, reconoció que es una posibilidad que se llegue a un acuerdo de patrocino con Arabia Saudí, como ha ocurrido con el UAE o el Bahrain, contando con el beneplácito de Telefónica y Movistar. En cuanto a la rumoreada llegada de Repsol hace unos meses, Sebastián reconoció contactos pero que nunca estuvieron cerca de un acuerdo. Una gran noticia la tenemos en que Sodebur, la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos, ha renovado su acuerdo de patrocinio del Burgos BH para las dos próximas temporadas, por lo que la Diputación burgalesa continuará apoyando al equipo. Y también tenemos la adhesión del Corratec, uno de los descendidos a la segunda división, al Movimiento por un Ciclismo Creíble, asociación que promueve la idea de un ciclismo limpio y mucha mano dura contra el dopaje. En cuanto a direcciones deportivas, tenemos que Rick Van Slicke ha entrado como nuevo director deportivo del Alpeciente Koenig para 2023, tras no ser extendido su contrato con el Quickstep. Otro es Rick Reinerink, que ha fichado por el Q36.5, el nuevo equipo de Raider en Ibali. Rick fue, hasta este año, el líder y director del Volker Vessels Cycling Team, un continental holandés. También tenemos que Morgan Lamousson, director deportivo de Otanergies y su filial, el Vendé Yu, se ha unido a otro de los nuevos equipos de segunda división, el Tudor de Cancelara. Y que tras retirarse hace un mes, Ebald Asis Kivicius ha entrado al AVC Aien Provence, un equipo amateur francés, como nuevo director deportivo. Y terminamos con el equipo de desarrollo del Intermarché, que se estrenará este año y será conocido como Circus Reus Tech Nord, las dos próximas temporadas. Recordemos que será dirigido por el recientemente retirado Kedlin Van Belsen. Es momento de la sección de carreras y calendario, que empezamos con una importante noticia. La UCI, previa consulta a equipos, organizadores y ciclistas, llevará a cabo una reforma completa del calendario World Tour en 2026. La clave está en el fin de los solapamientos entre carreras, como ocurre con la Tiran Adriático y la Paris-Niza, o el UA Tour y la Omelot Head New Westblad. Esto se hará para que los mejores ciclistas coincidan en más ocasiones y tiene una consecuencia obligada, el descenso del número de carreras que recibirán el status World Tour. Ya me imagino al Tour de Polonia o alguna otra clásica belga perdiéndolo. Además, en 2023 y con motivo de las quejas sobre algunos recorridos y finales de carreras, un representante de la organizadora de cada prueba de nivel World Tour y Pro Conti deberá realizar un curso obligatorio de 3 días sobre seguridad en enero y febrero. Toca hablar de las grandes vueltas y empezamos con el Tour de Francia 2023, que ha anunciado sus 4 invitaciones. Lotto Destin y Total Energies serán de la partida al aceptar sus invitaciones automáticas y serán acompañados por los dos que más podemos esperar tras el colapso del B&B, el Israel Premier Tech y el UNOX. Los noruegos y daneses se estrenan así en su primera grande, a la que irán con Kristoff y Tobias Haaland Joharazan. Y el Israel Premier Tech parece que no va a notar casi nada el descenso a segunda división después de ser invitado automáticamente a todas las carreras World Tour que no sean las grandes. Y la del Tour ya la tiene. Se quedan fuera, por tanto, el Euskaltel, que tenía alguna esperanza con la salida en el País Vasco, y el Human Power Health, que ha hecho una gran apuesta por su proyecto europeo y podría haber entrado de haber firmado a Mark Cavendish, como se rumoreó. Seguimos con la Vuelta a España 2023, cuya última etapa antes del paseo por Madrid finalmente se celebrará en la Sierra de Guadarrama, con esa misma localidad como meta. Así que tras el Angliru, que pasará a coronarse en la decimonovena jornada, tendremos una intensa jornada en la Sierra Madrileña en la que Dumoulin perdió la Vuelta en 2015. De acuerdo al diario Montañés, la etapa cántabra entre Liencres y Vejes, con un exigente final en alto en el Salto de la Cabra, que podría prolongarse hasta el Collado de la Hoja, está muy cerca de ser confirmada al 100%. Se prevé que la jornada sea de poco kilometraje y perfil montañoso. La Vuelta también pasará por tierras aragonesas, posiblemente en la jornada que lleva a los ciclistas al Tourmalet y con salida en Benasque, Formigal o Viescas. La carrera también volverá al duro Chorret del Catí y sus 4 kilómetros a casi el 12%. Será un nuevo final de etapa, concretamente de la del 2 de septiembre, que saldrá de Edenia. Esto limita las opciones de que veamos el final en alto que se había rumoreado a El Miserat. Muy posiblemente, el día anterior al Chorret, tengamos una etapa en la provincia de Castellón, algo confirmado por el presidente de su diputación, aunque no tenemos más detalles. En cuanto a carreras de nivel punto pro y punto uno, tenemos la presentación de la clásica de la Comunidad Valenciana 2023, que abrirá el calendario europeo el próximo 22 de enero y estrena categoría punto uno. Serán 190 kilómetros en un recorrido mucho más exigente que el de las dos ediciones anteriores, con las grandes dificultades situadas en la parte final y no al inicio, destacando el exigente final tras el alto de Vichauca, coronado a 23 de meta, y el de Barks a mitad de recorrido. Tendremos 19 equipos, incluyendo 5 World Tours como el Movistar, 9 Pro Teams como el Lotto Destiny y 5 Contis, destacando el nuevo Electriper Europa. Pasamos al Tour de la Provenza, que a pesar de la incertidumbre que había en torno a su posible desaparición, como comentamos en el tercer noticiero ciclista de diciembre, finalmente la carrera parece que se llevará a cabo, si se cumplen ciertas cláusulas, de recibir el visto bueno de la Comisión de Apelación de la Federación Francesa de Ciclismo. Marion Ruth no continuará, eso sí, como subdirectora de la prueba. Seguimos con O Gran Camiño, la ronda española que se estrenó el año pasado y que se celebrará entre el 23 y 26 de febrero. Se han desvelado las claves de sus cuatro etapas, circulando una por cada provincia gallega. La primera saldrá de la muralla romana de Lugo y finalizará en Sarria. La segunda tendrá un final en alto en el exigente Mirador de Santa Trega y sus 3,4 kilómetros al 8%, la tercera será la etapa reina entre Esgos y Rubiá, y la última será una contrarreloj individual entre el nuevo Milladoiro y la plaza de Lobradoiro de Santiago de Compostera. Pasamos al trofeo La Igeglia, la prueba inaugural del calendario italiano, que para 2023 cambiará de organizador pasando de GS Emilia a Extra Giro. Y finalizamos con la Ster van Zbulle, la semiclásica de apertura del calendario holandés, que ha anunciado su vuelta para 2023 tras ser cancelada el año pasado. La prueba se celebrará el 4 de febrero y contará con el Tour de Títema Univet Cycling Team, entre los equipos participantes. Y con esto hemos terminado este noticiero ciclista, en el que hemos comentado lo último del mercado, de algunos ciclistas como Egan Bernal, de carreras y calendario y de los nuevos Mayots que los equipos han desvelado en estas fechas. Recordad que tenéis en la descripción el link al noticiero que subió hace dos días con el resto de la actualidad. Muy probablemente el próximo vídeo que suba sea uno con las carreras que tendremos en este mes de enero, analizando sus recorridos, equipos participantes o algunos nombres que ya han sido confirmados. Si os ha gustado este noticiero, like, suscripción y comentario siempre son bienvenidos. ¡Nos vemos pronto!